Chico, la mujer del futuro a las 11 y 11. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Emoción? ¿Será que sí es emoción? ¡Uy! Mira, la mujer del futuro sabe que debe de estar dispuesta a realizar cambios para lograr, para el logro de sus metas diarias. La mujer del futuro sabe que tiene unas metas, pero que esas metas implican unos cambios. Y precisamente estamos trabajando en este libro que se llama Lo que nadie te contó sobre las metas, para nosotros poder lograr un enfoque cuántico. ¿Cuándo uno logra un enfoque cuántico? Cuando uno tiene metas. Porque ¿en qué se va a enfocar si usted no tiene las metas claras? Entonces, habíamos hablado de que existen siete errores para, en el momento de realizar metas. Y uno de esos errores es, el error número tres, es no aceptar el cambio. Voy a leer y después entonces ya... Bueno, pero antes de leer, voy a compartir más bien, o primero leo y después comparto. ¿Usted qué dice? ¿Qué es mejor? Primero leo y después comparto. Ok. Vamos a compartir. Ya, ya entiendo. Si tu novio no te llama. Ay, se ha actualizado, está duplicada, ¿por qué? Dios mío, ayúdame, señor. Ilumíname, señor. Ilumíname, señor. Ok. Hermoso, todo este chicle. Entonces, el error número tres es no aceptar el cambio. Muchas personas dicen, quiero ser libre financieramente. Quiero pasar más tiempo con mi familia, pero no están dispuestas a hacer lo que deben hacer para lograrlo. No aceptan el cambio. Para mayor claridad y facilidad de interiorización, te voy a dar otro ejemplo. Imagínate que tienes la meta de comprarte una casa grande de tres alcobas con un patio y piscina que tengas determinados metros cuadrados ubicado en Miami. Me gustaría que para lograrlo empieces con tener un plan de acción estratégico después que esté dispuesto al cambio en muchos de tus hábitos. Hay una frase que me encanta y dice, sigues haciendo lo mismo y esperas resultados diferentes. Te invito a tomar la determinación y hacer lo necesario. Aquí está. Mira, me está picando acá. ¿Qué será lo que tengo? Hola, Ana María, ¿cómo estás? Me está picando acá y no sé qué es. Oh, my God. Se me alborotó. Ok. Buenos días, ¿cómo estás? Hay una frase que me encanta que dice, sigues haciendo lo mismo y esperas resultados diferentes. Te invito a tomar la determinación de hacer lo necesario para lograr lo que quieres. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar determinaciones. Bueno, voy a ir leyendo y ahorita miro a ver qué fue lo que aprendí. A ver. Hay una frase que me encanta que dice, sigues haciendo lo mismo y esperas resultados diferentes. Te invito a tomar la determinación y hacer lo necesario para lograr lo que quieras. Entonces, eres el resultado de lo que decides hoy. Comienzas por saber cuáles son esas actitudes, comienza por saber cuáles son esas actitudes negativas que tienes y trabájalas. Porque si no cambias, realmente no se llega para ningún lado. Lo que he percibido es que generalmente nos gusta victimizarnos. Ay, ¿cómo le parece la víctima? Con determinación logro lo que quiero. Exactamente, Ana María. Eso estoy mirando. Y mira esto. Que este me encanta. Lo que he percibido es que generalmente nos gusta victimizarnos. ¿A quién le gusta victimizarse? Esa es una buena pregunta. Y me fluye la pregunta. Parece que lo escribí yo. ¿Por qué me sucede esto a mí? O sea, mire esto como es de tenaz. Lo que he percibido es que generalmente nos gusta victimizarnos. Y fluye la pregunta. ¿Por qué me sucede esto a mí? He tenido nueve bancarrotas. ¿Por qué sigo en quiebra? ¿Sería que en algún momento de mi vida no acepte el cambio? ¿Por qué continúo con este papel de víctima? Donde lo único que se logra es dañarse a uno mismo y dañar a los demás que están alrededor. Es una de las peores frases que uno se puede decir. Es mejor decir, ¿cómo hago para lograr esta meta? ¿Cómo hago para lograr esta meta financiera? Y ahora las preguntas serán, ¿cómo hago para ganarme 10 mil dólares mensuales? ¿Cómo hago para comprarme esa casa grande que quiero en la avenida tal, en la dirección tal, con tres alcobas, con sala, comedor, con jacuzzi y con piscina? Esta es la lista de cosas que realmente se quieren. De igual manera, se debe hacer una lista de valores. Esto consiste en desenglosar uno a uno los valores como persona y poder colocarlos a disposición para iniciar ese cambio y compartir dicha lista, haciéndola pública. Aquí hay algo muy importante. Esto es muy importante. A ver, vamos a... Yo quiero... Porque yo hacía años no me leía este libro. Este libro de mí misma para mí misma. A ver, ¿qué he aprendido hoy? Voy a leer todo, pero porque quiero... Voy a leer todo el error número 3. Pero aquí hay cosas que son muy importantes para tener en cuenta. Entonces, mira lo que dice aquí. Esta lista de cosas que realmente se quiere, de igual manera se debe hacer una lista de valores. O sea, que nosotros debemos de tener... Nuestras metas deben de coincidir con nuestros valores. Y ahorita lo vamos a trabajar. Yo lo voy a explicar también como yo lo percibo y como yo lo he ido trabajando. Esta lista de cosas que realmente se quiere, de igual manera se debe hacer una lista de valores. Esto consiste en desenglosar uno a uno tus valores como persona y poder colocarlos a disposición para iniciar ese cambio y compartir dicha lista haciéndola pública. Con el fin... Oiga, oiga, excuse me. Oiga, niñas. Esto es muy, muy, muy revelador lo que voy a leer aquí y yo ahorita ya le voy a decir, pónganme ahí, chisme, 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 que tengo chismes. Esto consiste en desenglosar uno a uno de tus valores como persona y poder colocarlos a disposición para iniciar ese cambio y compartir dicha lista haciéndola pública con el fin de crear compromiso consigo mismo. Ahí viene el chisme y ya lo voy a terminar de leer. De esta manera, la solución para el tercer error... Entonces, ¿cuál es el error? El error es que yo no acepto el cambio a la hora de hacer una meta. Porque cada meta requiere realizar cambios en tu vida diaria. Y el error es que yo quiero lograr, pero no estoy dispuesto a hacer lo que tengo que hacer. Ese sería eso. Entonces, ¿cómo se soluciona? De esta manera, la solución para el tercer error es estar dispuesto a hacer lo que tienes que hacer para lograrlo. Haciendo cosas diferentes, así no te guste. Oiga, oiga, que le tiene que levantar a las 5 de la mañana, así a usted no le guste. Que es que hoy es domingo y anoche me acosté tarde porque anoche había una pelea de goceo y ganó, yo no sé quién, mexicano. Y como mi esposo es mexicano, entonces yo celebré. Y entonces yo me acosté tarde y hoy no me quería levantar. ¡Qué pereza levantarme todos los días a las 11 y 11! ¡Ay, no! ¿Pero quién me obligó? ¿Quién me mandó? Casi no me levanto. Estoy dispuesta a hacer lo que tienes que hacer para lograrlo. Haciendo cosas diferentes, así no te guste. Personalmente me encanta esta frase porque a veces a uno, ¡ay, mira! A uno por la mañana le da pereza al momento de levantarse y quiere seguir acostado o simplemente no quiere levantarse. Es en este momento, en este momento reflexiono y me digo, si me quedo acostada en la cama, si no hago nada, entonces ¿cómo voy a cumplir mi meta? Me levanto, así no tenga ganas de hacerlo. Quiero conseguir, quiero conseguir que puedas entender y comprender que lo mejor de todo es cuando te esfuerzas y haces lo que debes de hacer, así no quieras. Al final del día viene la motivación y dices, ¡guau, lo cumplí! Y, muchachas, esto lo aplico yo, esto, esto. Mira, es que, ¿quién le digo a uno quién le dijo? Bueno, primero voy a traer al perro que lo tengo afuera y mientras tanto escríbanme qué aprendieron. Pero voy a dejar las preguntas. Ay, 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 ay. Número tres, al cumplir, al momento de hacer las metas, al momento de realizar las metas. ¿Cuál es el error? ¿Por qué las metas deben de hacerse públicas? ¿Por qué las metas deben de hacerse públicas? ¿Por qué la gente, por qué las personas no cuentan sus metas? ¿Por qué te da tanto miedo comprometerte? ¿Quieres lograr algo? ¿Quieres lograr algo? ¿Te sientes como una víctima? Aquí hay un tema que es muy importante y quiero que lo trabajemos. Voy a entrar al perro que es en el que va afuera. Gracias. 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 te lo juro, te lo juro, te lo juro, no quería hacer este video, no me quería levantar, me quería quedar acostada en la cama, porque en este momento estoy trasnochada. Qué bien pueda Tony, Tony. Entonces, véale, cuento. Estoy trasnochada y no me quería levantar. Mi esposo está aquí en la casa, quería quedarme acostada en la cama y da la casualidad que esto es los secretos, lo que nadie te contó sobre las metas. A veces leemos y leemos libros, a veces buscamos y buscamos información y las respuestas, yo las tengo aquí. Y precisamente hoy no me quería levantar. Y precisamente hoy pensé exactamente este error. Muchas personas dicen, quiero ser libre financieramente, quiero pasar más tiempo con mi familia. O sea, muchas personas creemos que si tenemos dinero, podemos pasar más tiempo con la familia. Pero resulta que eso significa, para poder lograr ese dinero, nosotros tenemos que hacer algunos cambios. Por ejemplo, yo quiero hacer cursos online. Yo quiero ser escritora, pero yo necesito hacer un cambio. Marimelda, pero es que este 11-11, este 11-11, cuando yo escribí este libro, este 11-11 no existía. Pero yo sabía que yo tenía que comprometerme con algo para yo poderme levantar, porque honestamente, aquí estoy haciendo este video sin yo querer. Yo me quería quedar acostada, viendo televisión, y me quería quedar, ahí a mí mi esposo se quedó en la camita acostadito. Yo me levanté. Yo dije, no. No, porque yo, ¿qué dice acá? Es que, es que, es que aquí dice, es que, mira, esta lista de cosas que realmente quieres, entonces, ¿qué es lo que usted quiere? Luisa, ¿qué es lo que usted quiere? Ir a clase de inglés, pues tiene que ir a estudiar inglés. Luisa, ¿usted quiere tener un cuerpo saludable? Pues tiene que ir al gimnasio. Ana María, ¿usted quiere? Pues tiene que hacer lo que tiene que hacer, tiene que levantarse, esta lista de cosas que realmente se quieren, de igual manera se debe hacer en una lista de valores. Esto consiste en desenglosar uno a uno de los valores como persona, y poder colocarlos a disposición para iniciar este cambio, y compartir dicha lista haciéndola pública. ¿Sabe por qué yo me paré? ¿Sabe por qué me paré de la cama? Le voy a decir la verdad, honestamente, me confieso, ¿quieren que me confiesen? Marímeida, confíese, sí. Adivinen quién me hizo levantar de la cama. Adivinen. Sí, no, no me van a adivinar, no me van a adivinar. Adivinen quién me hizo levantar de la cama. Adivinen. Día. Número. 10. La mujer del futuro. El poder. Del enfoque. Cuántico. Entonces, ¿yo qué aprendí hoy? ¿Dónde está el poder? ¿Cuál es el poder? ¿Qué me hizo levantar a mí de la cama? Aquí hay un poder, aquí hay algo que me hizo levantar de la cama. Y yo tengo que, yo tengo que saber, yo tengo que aprender a conocerme tanto, que yo pueda manipularme yo misma, en el sentido de, ok. Vamos a ver, a ver, voy a, voy a poner este ejemplo, voy a poner este ejemplo, lo voy a practicar. Este libro lo escribí hace cuatro años, o sea, que después de cuatro años yo sigo sufriendo de lo mismo. Muchachas, entonces uno, uno, uno tiene que luchar diario, o sea, entonces uno, uno cuando, esa es una buena pregunta, si yo este libro lo escribí hace cuatro años, y hoy precisamente tenía este problemita que tengo hoy, Ay, listo mi amor, listo, mañana, nos vemos más tarde. Gusto saludarte. A ver, vamos a ir, vamos a ir, vamos por partes. Esto, esto está delicado. Hace cuatro años, se supone, que si este libro, lo escribí, es porque yo sé cómo lograr metas. Listo. Igualmente. Igualmente. Las amo mucho. Muchas lindas. Bueno, entonces vamos a ver. El poder del enfoque cuántico. El poder del enfoque cuántico. Entonces, ¿Dónde está el poder? Primero, en que yo tengo establecida una meta clara. Entonces, yo tengo una meta. Entonces, yo debo de estar dispuesta a hacer lo que tengo que hacer. A ver, la mujer del futuro debe estar dispuesta a hacer lo que tiene que hacer. ¿Dispuesta a realizar los cambios? ¿Tiene que hacer? Ok. Todos los días es un, vuelvo e insisto. Sí, es que eso yo ya me lo sé. Sí, es que yo ya eso lo sé. Sí, pero usted todos los días, cuando usted amanece, cuando usted abre sus ojos, es un nuevo día y es un nuevo amanecer. Y usted todos los días tiene que reprogramarse. Porque si usted lo deja de hacer, yo vuelvo a mis hábitos anteriores. ¿Qué era lo que me pasaba a mí los domingos? ¿Qué es ese el chisme? Yo los sábados, a mí me gusta salir. Yo los sábados, a mí me gusta quedarme hasta tarde. ¿Qué pasa los domingos? Que los domingos yo no hacía el video. No aparecía por ningún lado. No aparecía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí me estoy confesando. Entonces, yo tengo que aprender a conocerme y tengo que, y yo tengo una meta y es hacer un curso online. Es, es, es estar haciendo un reto y para mí levantarme hoy y estar los domingos a las 11 y 11, esto es un verdadero reto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que usted todos los días tiene que trabajar las metas diarias. Esto no es una cosa de que, ya, escribí este libro. Ok, yo le hago una pregunta. El cantante famoso hace la canción. Es un hit, es un éxito. Y si mañana no hace, no sigue de cantante, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa persona que es exitosa? Y eso fue ayer. Ayer, listo, tuviste un éxito. Pero hoy, si no hoy, no continúas con ese mismo trabajo de ser cantante, de escribir ese libro, de hacer ese trabajo, y paras y dices, ya, ya llegué al éxito. Ya, me quedé. ¿Qué va a pasar? Al contrario, cuando usted se compromete y dice, bueno, yo encontré un talento y ese talento es el de escribir. Este libro lo escribí hace cuatro años, entonces ya no vuelvo a escribir nada más y me he puesto a dormir. Ya hice el logro. Y resulta que es que, entonces, y fuera de eso, quiero tener, quiero ser reconocida. Entonces, resulta que uno se tiene que comprometer y eso requiere de cambios, de cambios en tu rutina diaria. Y uno de los, de los compromisos que yo adquirí y que lo puse público, no se me olvide. Mira, las, las metas debes de compartirlas en público. Yo sé que hay muchos programas que a nosotros nos dicen que no contemos lo que nosotros queremos que porque se nos dañan las metas. No, yo sé que muchas veces nos dicen que no contemos todo lo que vamos a hacer que porque eso trae mala energía y que a nosotros se nos dañan. mi mamá era una de las que más me decían, mi hija, no cuente, no cuente nada, haga todo en secreto porque las malas energías eso se le, se le dañan los, los, los planes. Y toda la vida he luchado con eso. ¿A quién de ustedes le dicen que no cuente las metas? Que, que vea, calladito, que no cuente nada, que si usted va a hacer las cosas que lo haga calladito. Y eso es un programa y más nosotros, yo no sé, yo no sé a quién de ustedes, a quién de ustedes les, les, les ha pasado que si tiene cosas para hacer no las cuente. Por ejemplo, esta rutina diaria no la cuente para que quiere contar eso porque es que esto, esto es, es como, como privacidad y resulta que cuando me quedo en la privacidad me quedo en la mediocridad y cuando me quedo en la privacidad nadie sabe. Entonces, mi mente dice, tranquila que como nadie sabe, pues al fin y al cabo usted no le va a quedar mal a nadie porque pues si nadie sabe que usted quiere esa meta, o sea, nadie sabe que yo voy al gym y como nadie sabe que yo voy al gym el día que no vaya pues nadie se va a dar cuenta entonces no pasa nada. Entonces, hoy es domingo y como nadie sabe que yo quiero hacer un curso online y que yo quiero escribir un libro que se llama Las puertas del cielo está abierta para ti y como nadie sabe que yo quiero tener reconocimiento porque yo quiero tener reconocimiento si yo sí quiero tener reconocimiento y porque quiere tener reconocimiento porque me quiero reconocer porque me quiero reconocer y entonces como yo lo quiero hacer pero no no lo va a contar a nadie que yo estoy escribiendo el libro de Las puertas del cielo están abiertas para ti y no cuando algún día lo pueda hacer pues yo lo voy a sacar algún día pero no voy a decir que es para el 22 de septiembre ni para el 22 de octubre ni para el 22 de noviembre ni para el 22 de diciembre simplemente lo voy a ir escribiendo al paso porque tampoco pues me quiero como comprometer así no no y tampoco quiero contarles que quiero hacer un curso online que se llama curso online el poder del enfoque cuántico tampoco lo quiero hacer porque pues para qué les voy a contar porque de pronto el domingo no aparezco y entonces ya voy a quedar mal con Ana María entonces qué aprendí yo hoy y qué me confirma a veces me pongo en duda a veces digo Dios mío yo sí estaré actuando bien yo sí estaré bien yo yo sabe por qué me levanté yo hoy Ana María se lo juro se lo juro Ana María me levanté porque Ana María me está esperando y Ana María me 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 genera esa fuerza es como esa fuerza que me levanta entonces pregunto es importante es importante o no es importante compartir las metas y no es importante es importante o no es importante si usted comparte las metas y si usted dice qué es lo que usted va a hacer entonces eso es una fuerza que lo va a hacer a usted levantarse tenemos que aprender a palancarnos ustedes ustedes saben qué es una palanca es Ana María para mí usted es la palanca que me hace subir y me hace levantar y yo pensé yo cómo cómo quedo yo si yo estoy enseñando si yo estoy gracias Ana María de verdad te lo juro y te agradezco muchísimo que estés aquí conmigo porque tú me hiciste en la cama pensé ay pero Ana María me está esperando y mira lo que hiciste yo estaba aquí acostada y pensé Ana María me está esperando me levanté me bañé saqué el perro y me vine para acá y empecé a las 11 y 11 vale la pena mira estos son cambios sí son cambios de rutinas diarias Marimena es que el libro lo escribí hace cuatro años pero la vida continúa este libro queda en mis memorias pero hoy es un nuevo día y un nuevo amanecer si yo me muero mañana queda el libro ¿para qué? para que otra persona lo lea y pueda decir muchas personas dicen quiero ser libre financieramente quiero pasar más tiempo con mi familia pero no están dispuestas a hacer lo que deben hacer para lograrlo no aceptan el cambio para mayor claridad y facilidad de interiorización te voy a dar otro ejemplo imagínate que tienes una meta de comprarte una casa grande de tres alcovas con patio y piscina que tengan determinados metros cuadrados ubicados en Miami me gustaría que empieces a lograrlo con tener un plan de acción estratégico y estar dispuesta al cambio de muchos de tus hábitos entonces mira para poder lograrlo tengo que tener un plan de acción estratégico ¿cuál es mi plan de acción estratégico? vamos a ver vamos a ver Ana María gracias tú también me has dado mucha fuerza eso es lo que yo quiero que nos demos fuerza tanta fuerza me das tú como yo te doy a ti esto es yo te doy y tú me das porque tú me das porque tú me estás dando tú me estás dando porque me estás recibiendo la información entonces mira 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 el dar y el recibir como son yo te estoy dando información pero tú me la estás recibiendo y hay tú recibírmela hay tú recibirme esa información entonces se 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 forma una fuerza la fuerza está en que yo doy la información pero Ana María la recibe y ahí hay una fuerza ahí hay una unión ahí hay una cosa que se que se llama esa es la que levanta la palanca eso es mira que se necesitan dos para que una palanca se levante se necesita una fuerza eso es cuántico una una fuerza y es una ley del universo se necesita fuerza entonces que estoy aprendiendo estoy aprendiendo que yo necesito fuerza y que para mover una palanca se necesitan dos yo estoy aquí porque Ana María me levantó porque Ana María me levantó porque luz me levantó porque pero no sé en mi cama pensé fue en Ana María y Ana María me tiene le digo Ana María lo que usted ha hecho en mi vida usted ay me dan ganas de llorar ay como estoy desensible como estoy desensible porque es que a veces creemos que no la sabemos todas y no sabemos nada porque día 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 tiene un compromiso y entonces cuando estaba en la cama yo dije oh my god Ana María me espera entonces mira lo que me pasó así fui me bañé me vestí y aquí estoy diario metas diarias y cuál fue ese plan estratégico porque aquí hay un plan estratégico cuál es ese plan estratégico a ver si ustedes lo han podido ver cuál es ese plan porque mira que aquí dice me gustaría que para lograrlo empieces con tener un plan de acción estratégico Dios fui a Corastía y acabo de llegar ay tan linda hermosa pero mira pero mira como 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 nos nos apalancamos como la fuerza porque luz también sabe que nosotras aquí estamos en un compromiso con nosotras mismas y nosotras nos apalancamos y nos damos fuerza para nosotros poder lograr y mira lo que hay aquí me gustaría que para lograrlo empieces con tener un plan estratégico vuelvo y pregunto ya saben cuál es ese plan estratégico que nosotras estamos haciendo yo me tenía que idear un plan estratégico plan estratégico saben cuál es ese plan estratégico las 11 y 11 si usted no sabe María Inelda por qué hace las 11 y 11 hoy le voy a dar la respuesta no me quería levantar mi cuerpo no se quería levantar mi niña pataletuda se quería quedar en la cama mi cuerpo no se quería levantar a veces no nos queremos levantar a veces no queremos hacer nada a veces no queremos hacer cambios entonces yo pregunto si yo que estoy pensando y queriendo tanto ser la escritora famosa del futuro cuando me toque hacer giras cuando me toque ir a eventos cuando me toque estar de un aeropuerto a otro cuando me toque hacer eventos grandes entonces pregunto yo voy a ser capaz si lo único que quiero es quedarme acostada en la cama si me da dificultad levantarme entonces después me hago el papel de víctima que fue lo que nosotros hablamos ahorita entonces después como no logra lo que obtiene porque si yo no soy cumplida con ustedes en el programa en el curso yo vendo un programa de 45 días y no lo y no lo cumplo entonces ¿qué va a pasar? yo voy a ser una mujer incumplida voy a dar incumplimiento a mi palabra voy a dar incumplimiento en mi servicio y ¿qué me va a pasar? voy a volver a tener el programa de bancarrotas que he tenido y que abandono ¿sí o no muchachas? ¿has descubierto en mí el programa? ¿lo han podido ver? yo tengo un programa de bancarrotas está en mi sangre está en mi ADN está en mis genes es una información que estará por el resto de mi vida hasta que me muera por la eternidad porque yo soy eterna porque yo soy átomo soy energía y soy información aquí le vamos a involucrar un poquito de está más rica esa vena mira está interesante la perspectiva que estoy mirando a ver voy a denme un segundo traigo agua porque esto me me está gustando si tu novio no te mira me está matando me está matando si tu novio no te mira ya le encontré ya le encontré una explicación a esta a esta a esta información mira vamos a ver en mi ADN en mi ADN cuántico en mi ADN cuántico tengo una información y tengo unos patrones que es lo mismo que unos programas cada uno de nosotros tiene unos patrones y cada uno de nosotros tiene unos programas y el mío se llama bancarrota entonces yo soy muy dada a abandonar las cosas y no parece cierto que no Ana María vos creerías que yo que yo que yo diría uno no Marimelda es muy persistente yo trabajo la persistencia yo la trabajo y me ideé un plan estratégico que es el 11-11 entonces el 11-11 es un plan estratégico ¿para qué? para levantarme porque en mí mi cuerpo mi alma mi ser mi espíritu todo se quiere quedar acostado pero yo sé que esto me levanta y sé que este 11-11 nos está levantando a nosotras esto es un plan estratégico para nosotras podernos levantar porque si no estamos reunidas aquí nosotras no vamos a lograr nada porque es que me está picando el ojo me pica el ojo bravo gole se 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 ya estoy entendiendo estoy entendiendo en mi ADN la información nosotros siempre la vamos a tener o sea como le dijera es como el que es manzana sigue siendo manzana por el resto de la eternidad amén el que es limón sigue siendo limón por el resto de la eternidad amén cada sed tiene un propósito y ese propósito viene en su yo soy una semilla y esa semilla seguirá siendo lo mismo hasta que se ni se muera porque somos eternos entonces lo que yo tengo que aprender es que esta esta mujer tiene un propósito yo tengo un propósito voy a traer un limón porque quiero trabajar con algo no un limón no aquí va la 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 me está matando me está matando esta soleta muchachas miren con lo que les voy a dar el ejemplo me gustó esto porque es que esto lo voy a entender lo voy a entender y lo quiero entender mira esto ¿qué es? esto 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 es un tomate esto ¿qué es? es un limón es un limón y esto ¿qué es? una papa listo hacer 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 diferentes para alcanzar lo que quiero exactamente tengo comentarios ok perfecto resulta que este limón tiene una función Ana María es un limón y tiene una función Luz es un tomate y tiene una función Luisa es una papa y tiene una función y nosotras tenemos una función y el plato tiene otra función y este color tiene una función y el cuchillo tiene otra función pero cada elemento está en un digamos en el plato y esto se compone esto es un conjunto esto parece una clase ya de matemáticas conjunto entonces es un conjunto entonces resulta que cada cosa es necesaria el cuchillo es necesaria el cuchillo es necesario para yo partir entonces partí el 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 partí el está rico el tomate yo hago una pregunta este tomate tiene estas semillitas si le ven las semillas si me las como pero si las siembro que pasa con estas semillas de tomate está rico que pasa si siembro las semillas de tomate se cuidó la semilla de tomate y le echó agüita a la semilla de tomate un más rico si siembro tomates recojo tomates resulta que dentro de la semilla del tomate está toda la información para seguir produciéndose tomates por la eternidad amén la semilla no cambia la esencia de esta semilla no cambia por mucho que yo quiero que este tomate le quiero echar limón para que sea limón no es que este es limón y este es tomate o sea mi esencia que es lo que yo traigo en el ADN cada uno de nosotros traemos unos programas ese programa que yo María Inelda trae es de bancarrota y es de abandono yo abandono todo yo abandono todo y si eso no me funciona yo lo abandono entonces yo que tengo que idearme un plan estratégico que a mí me guste que esté de acuerdo con mis valores y ese plan estratégico que me ideé fue el 11 11 porque a las 11 y 11 las puertas del cielo se me van a abrir y porque a las 11 y 11 yo 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 tengo un propósito y ese propósito ha sido educación y ese propósito ha sido ayudarme a ser una persona mejor persona y ese propósito me ayuda a levantarme a bañarme porque yo en mi ADN tengo un programa de depresión y yo me quiero quedar acostada yo no quiero hacer nada pero yo ya encontré la estrategia el plan que me motiva a mí a seguir adelante y ahí en el camino me encontré con Ana María en el camino me encontré con Luz en el camino me encontré con Alicia en el camino me encontré con Inés en el camino me encontré con todas ustedes y con la que no miente con Laura y con con todas no sé quiénes hay aquí pero pero con Luz entonces en el camino me he ido encontrando con personas porque se necesitan dos por eso es tan importante cuando cuando estaba leyendo yo cuando se reúnen dos o más en mi nombre ahí estaré yo por eso es tan importante tener la unión por eso es que por eso es tan importante hacer público las metas les estoy dando una razón científica porque a veces somos muy peliculeros y a veces no queremos compartir las metas porque pensamos que que no nos va que que eso no nos va a salir y que entonces que que pensar al otro no yo las quiero hacer pública porque yo me quiero comprometer porque eso me hace levantarme de la cama porque a nivel estratégico eso es una estrategia que yo me di cuenta que sirve para poderme levantar porque si usted no dice luz que usted va a hacer un curso online y usted no lo hace público entonces que la va a motivar esa es una forma de motivarse bueno la verdad me encantó me encantó hoy no me quería levantar pero vean ya me levanté ya me bañé ya llegué ya volví entonces el plan estratégico mío fue las 11 y 11 perfecto entonces que me gustaría decirte que dentro de tu rutina diaria pongas algo que te haga levantar algo que te haga levantar hacer ese video y lo tienes que hacer y lo tienes que hacer y lo tienes que hacer hacer ese dibujo y lo tengo que hacer y lo tengo que hacer escribir esa página la tengo que hacer la tengo que hacer tengo que ir a trabajar a las 5 de la mañana para poderme ganar la plata para poder pagar tiene que ir a trabajar mi amor quien le dijo a usted pues que entonces le iba a caer del cielo no esto hay que trabajarlo trabajar duro por algo que usted ama se llama pasión trabajar duro por algo que usted no ama eso se llama estrés eso ya nosotros lo sabemos entonces que toca toca mover la colita aceptar el cambio y hacer lo que tengo que hacer bueno nos vemos mañana me encantó voy a aprender que la fuerza está en esto y se necesitan dos se necesita tener una persona hacer público las metas para poder darnos esa fuerza que nosotros necesitamos para podernos levantar y que los programas estos programas son eternos porque si yo escribí este libro hace cuatro años porque da la casualidad que hoy precisamente la mujer del futuro debe estar dispuesta a realizar cambios para realizar el logro de sus metas diarias y porque entonces si como si yo ya sabía eso porque mi cuerpo no se quería levantar hoy ah explíqueme explíqueme ya entiendo ya entiendo porque el ADN sigue siendo esto sigue siendo tomate porque la semilla contiene el tomate y esto sigue siendo limón y esto sigue siendo una papa no porque el hecho de que ya sepa que es papa deja de ser papa ni por el hecho de saber que es un limón deja de ser limón es lo que es esto es lo que es ¿qué es esto? un limón eso es I got it me quedó claro bueno chao mañana nos vemos a las 11 cmc cmc